Antes de empezar un agradecimiento al carnal que me dio la idea para hacer este video Saludos compita ¿Qué hay banda? El día de hoy les vengo a hablar del Bomb Fire No encontré una traducción al español pero eso no importa Bueno y esto que es o que hace El Bomb Fire es una técnica para disparar cualquier arma que sea semiautomática En poder dispararla en modo automático o en ráfaga como lo conozcan Utilizando nada más ni nada menos que tus manos No se sabe quien descubrió esta técnica Aunque puedes hacer esta técnica sin querer como me pasó a mi Estábamos entrenando y yo estaba en esta posición que pueden ver Disparando tiro a tiro cuando de repente disparé 5 en ráfaga Y pensé hice un Bomb Fire sin querer Comenta si alguna vez te pasó a ti lo mismo Un poco más adelante veremos como se hace esta técnica También hay otra manera Más eficaz de disparar un arma semi en modo automático Que es utilizando una Bomb Stock Que es una culata especial Que se mueve hacia adelante y hacia atrás por el retroceso del arma Incluyendo la misma empuñadura que es una sola pieza Y así permitiendo al usuario disparar el arma en totalmente automática Esto lo inventan en Estados Unidos ya que no todas las armas se pueden disparar en automático Y que en algunos estados de Gringolandia es ilegal tener este tipo de armas automáticas Llegando también a prohibir las Bomb Stocks Aunque se puede emular la Bomb Stock con una tabla y un palo Como pueden ver En una manera de burlarse del gobierno Aunque hagan leyes la gente siempre va a encontrar la manera De saltarse al sistema y salirse con la suya Prohibieron la Bomb Stock Está bien Usaré esta tabla en su lugar Ya ya pero como se hace el Boom Fire El concepto de esto es agarrar con una mano el arma Y con la otra solo se utilizará el dedo índice O el dedo pulgar Pero primero vemos la técnica 1 con el índice Repitiendo lo que dije Con una mano se agarra firmemente Y con la otra con el dedo índice Que va a ir en el disparador obviamente Pero este dedo no se tiene que mover Vamos a hacer todo lo posible Podemos apoyarnos de nuestro cuerpo Como vemos a este tipo Que se apoya su mano entre su pierna Y con la otra mano se va a tratar de empujar el arma Ligeramente hacia adelante Cada vez que se dispara Y el mismo retroceso del arma Al dispararse Moverá el arma hacia atrás Hacia tu dedo Mientras al mismo tiempo Con tu otra mano La empujas Ligeramente hacia adelante Creando así este bucle Que pasará tan rápido Que ni te darás cuenta La técnica número 2 Pero utilizando tu dedo pulgar Es el mismo concepto Solamente que este dedo Va a ir donde ponemos el cinturón Enganchado ahí Firme Solo que utilizando esta técnica Se va a poder disparar el arma Desde la cadera Pero que hay de las armas Tipo escuadra También se puede Claro que se puede Vamos a ver Utilizando el mismo concepto Sujetando y empujando Hacia adelante Con una mano Y la otra Dedo estático En el disparador Esta técnica Como cualquier otra En la vida Hay que entrenarla Varias veces Para que no salga Correctamente Hay que tener en cuenta Que al disparar un arma Ya es peligroso en sí Si no se sabe Lo que hace O no se tiene Mucha experiencia En ello Ahora a eso Súmenle Intentar esta técnica Muchas cosas Pueden salir mal Amigos Disparar un arma En automático Se vuelve muy difícil De controlar Yo les recomiendo Que no intenten Hacer esto Bueno Esto ha sido todo por mí Si se me olvidó algo Coméntenlo Y nos estamos viendo Hasta el próximo video